Atención porque sí, los rumores son ciertos y Valver Huerta está muy cerca de salir del Toluca. Si aficionados así como lo escucharon uno de los estandartes del equipo choricero está muy cerca de salir del club para el próximo torneo, y es que como sabemos en las últimas horas han empezado a sonar los rumores de que el defensor del equipo Valver Huerta estaría muy cerca de salir y la razón de esta decisión sería debido a sus problemas con las lesiones pues actualmente acarrea un problema en la rodilla que dejaría muy mal parado al jugador en el resto del torneo, por lo que se podría ausentar en varios partidos y esto es lo que no quiere el Toluca pues quieren un defensa que les dé seguridad y aunque Valver Huerta es un gran defensa dicho problema no dejaría desplegar al 100% su nivel. Es por eso que la directiva ya le estaría buscando acomodo en otro equipo y todo parece indicar que ya rápidamente fue encontrado pues hace apenas unos minutos el periodista deportivo César Luis Merlo ha informado que los Diablos y la Universidad Católica de Chile estarían en negociaciones para que el jugador regrese a dicho equipo. Bien de momento las negociaciones irían por buen camino pues como dije el equipo choricero no lo tendría en planes por lo que se dice que estarían negociando su salida pero a préstamo con opción de compra, pues actualmente tanto el valor y salario del zaguero serían bastante altos para el equipo sudamericano por lo que de momento esta sería la oferta que le habrían puesto sobre la mesa al equipo choricero y no lo vería con malos ojos dejarlo salir a préstamo, bien de momento como dije las negociaciones estarían por buen camino y del lado del equipo chileno son optimistas para que la negociación llegue a buen puerto. Aunque hay que recalcar que aún no hay nada cerrado o confirmado de momento y solamente el tiempo nos dirá si el defensa chileno se va o se queda un tiempo más con los diablos, pero ustedes como ven aficionados creen que es una buena decisión que los diablos dejen salir a Valbor Huerta, déjamelo saber en la zona de comentarios. Bien aficionados esto sería todo por el momento. Por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like. Hasta la próxima.